¿Qué tal a todos? Todos los senderistas, estamos aquí en el sendero de los brujos y bueno, hoy, y ya vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo más seguido porque ya basta, ya basta de burlas, ya basta de jugar con su fe jugar con su dinero, jugar con su tiempo y entonces ya estamos sacando esos programas de Sancochos la primera no tenemos imágenes, esta vez ya las tenemos yo te invito a que tú también te quedes porque este programa no va a durar tanto pero vas a ver, este programa va a tratar de una entrega de collares y guerreros de santo y de un Osun, y vas a ver la sorpresa que va a tener ese Osun vamos a revelar obviamente que trae un Osun yo soy Obauriate, yo no entrego Osun, bueno, me los tienen que dar un balado para hoy hacer la entrega es la manera de hacer las cosas bien y sé lo que tiene, o sea, yo sé lo que tiene, no los voy a hacer yo hasta que mi camino me lleve a Cerro Avalao, yo estoy muy a gusto haciendo Obauriate trabajando con Paloma Yombe que es algo brutal y todas las personas, y tú que me estás escuchando, si tú has sido víctima de engaños, ya, ya es momento, el sendero de los brujos te va a apoyar no tenemos miedo, yo soy una persona que no me conduzco con miedo y miedo debe tener aquellos que están trabajando a mal, que están jugando y ganando dinero con la fe yo no estoy en contra de cobrar, cobrar un precio módico en beneficio de ustedes, también uno se beneficia aquí somos muy sinceros, yo no voy a ocultar sin embargo ya basta tenemos que unirnos pero la unión es de ustedes como comunidad religiosa y evitar estas prácticas ya no podemos permitir esto y que tengan miedo aquellas personas que están haciendo las cosas mal porque yo no tengo miedo somos una casa en donde apoyamos, somos muchísimos y ya basta de verdad ya basta no podemos nosotros ya permitirnos tantas estafas pero a ustedes depende toda la gente que quiera venir y que ha sido víctima de una estafa van a encontrar en este programa ese espacio de verdad ya no ya no podemos seguir con esto la unión hace la fuerza y aquí van a encontrar una persona que soy yo un servidor que no tiene miedo y un grupo de personas también muy valientes que son todas las personas de la casa y aquí hay babalados hay santeros hay paleros hay espiritistas hay cartomantes tenemos muchísimo y ya no podemos permitir esto no tengas miedo aquí te vamos a apoyar yo no me conllevo con eso para mí eso no importa lo que importa es que ustedes se desarrollen en lo que quieran porque charlatan eso no solamente hay en esto en esta ocasión vamos a hablar de esa entrega de LX que si tú quieres ver realmente un poquito cómo se hace eso búscate el programa de LX o collares en la santería del sendero de los brujos y si tú ves que no hicieron algunas cosas de las que yo te estoy diciendo ahí porque obviamente no revelo los secretos verdaderos pero revelo los procesos por los cuales tú te puedes llegar a dar cuenta si te hicieron o no las cosas bien aquí te esperamos este es el lugar para ti una entrega aparte entregaron entregaron Ozun entregaron Mano de Orula y entregó la misma persona entregó collares y aparte era palero entonces estamos hablando de que esta persona es Superman o sea ya tiene todas las potestades y después va a entregar Papalek Bas y después no lo sé obviamente un obriate que sea palero puede iniciarse en vudú y lo puede hacer pero ya que te entreguen Mano de Orula que te entreguen collares y aparte de todo esa persona puso a pelear a la familia esa persona hizo las cosas a mal y esta persona obviamente pues va a recibir su justo pago el cual yo no me tengo que meter porque de ahí arriba es donde las cosas caen y recuerden y recuerden todos los que están haciendo esto mal de verdad ya ya quiten de hacerlo porque en algún momento va a llegar una persona al sendero y entonces no les va a gustar porque vamos a hablar de ustedes y resulta que yo soy una persona que no tengo miedo de verdad para nada miedo deben tener ustedes si es que me escuchan de estar haciendo tanta burla entonces ya se les acabo ya ahí vamos a terminar porque vamos a empezar ya con estos programas ya es el segundo programa y si ustedes no tienen miedo pues yo menos entonces vamos a hacerlo y de verdad ya ya les digo que si ustedes escuchan esto y están haciendo algo mal o no saben o creen que saben mejor aprendan porque en algún momento aquí vienen muchos aejados se reciben cientos de aejados y el 90% de la casa es gente que viene de que los engañaron entonces en algún momento ustedes van a estar aquí van a tener sus minutitos de fama sin más voy a dejar este video para que ustedes puedan ver lo que es una burla lo que es una estafa y de ustedes de la comunidad de ustedes senderistas ya depende si seguimos o no yo les voy a dejar este video y bueno disfrutenlo dentro del programa de senderos los brujos estamos haciendo precisamente el cual dentro del canal estamos haciendo un programa que trata de los ancocheros de todas aquellas farsas que están haciendo pues esta gente con el fin de pues ya realmente señalarlos y que ustedes pues sepan lo que es la verdad no vamos a decir nombres porque no se trata de eso y hay que también proteger a la gente a menos que la gente lo pida pero bueno vamos a aquí nos van a comentar más o menos como les entregaron y voy a poner esto estos collares vamos a enfocarlos y no vamos a a enfocar a alguien más nos pueden comentar cómo se dieron los collares pues este únicamente lo que hicieron más fuerte por favor sí mejor acércate por favor pues sí únicamente nada más nos hablaron por teléfono nos dijeron que ya los tenían fuimos a la casa de este padrino que se llama Carlos atiende por Coacalco y se los entregó a los familiares a mí en lo personal a mi esposa y a varios familiares no te hicieron nada de lo que comentamos hace rato no hicieron rogación no te hicieron no voy a revelar porque si no después te va a servir para que la gente que está haciendo cosas de charlatanes hagan las cosas no te entregaron nada ¿qué más te entregaron? y aparte estoy viendo yo aquí que te entregan pues pues qué es esto ¿no? esto es una una un ketulid ketulid longa o una chaban dependiendo pero pues tampoco tiene nada esto no va ¿no? o sea esto en una entrega de collares esto no va ok y también me dicen que les entregaron guerreros a mi esposa y aquí tenemos al al osun precisamente por favor hoy vamos a abrir el osun para ver qué tiene enfrente de todos ustedes los que nos escuchan vamos a abrir el osun y a ver qué tiene no vamos a revelar obviamente los secretos lo que es real ya lo habíamos abierto entonces vamos a checar tiene una hojita con un como con un estambrito tiene pues un pedacito de madera tiene mucho algodón con algo ahí que pues pareciera como que son hierbas como una hierba ya no sé una hierba seca más algodón unos cera cera de vela y y este y una hierbita entonces pues esto de entrada es una burla tiene es nada eso es nada vamos a ver vamos a ver qué más ok vamos a enfocarlo bien para que enfoque bien esto ahí vamos a hacer que enfoque bien tómalo muy por favor entonces están viendo esto pues es una burla en todos los casos esto no no está bien en todo lo que nosotros estamos viendo y pues bueno esto es jugar también con la fe de las personas ahorita voy a tomar también unas fotos porque no está enfocando muy bien no sé todavía pero vamos a tomar allá ahí está perfecto está enfocando perfectamente ya y esto es lo que trae ¿cuánto les cobraron por esto? por los guerreros este bueno los por segundo guerreros mil quinientos y por la mano de orula mil quinientos o sea mil quinientos con orula y mil quinientos con guerreros ajá y los seleques este pues solamente una cantidad o sea una cooperación ajá como un derecho que es lo que él nos decía pues ustedes pongan su derecho lo que ustedes quieran ok bueno aquí vamos a parar un poquito esto para bueno ya aquí estamos viendo esta parte entonces sin revelar más cuidado que la persona es de por Coacalco cerca de una comercial de un centro llamado Cosmopol la persona se llama Carlos y bueno tengan cuidado si alguien ha caído en esto pues también manden los comentarios para pues para que ayudar a que otra gente tampoco caiga yo les agradezco mucho y bueno vamos a continuar con el programa como ustedes vieron esto es una burla para entregar en primer lugar un babalado no puede entregar collares de santo regla número uno un palero puede entregar collares de santo sí siempre y cuando se aborate y tenga la potestad y haga las cosas bien en segundo lugar la entrega de mano de lula dura tres días no voy a revelar los procesos pero son tres días estamos hablando en la parte afrocubana en la parte tradicional puede variar puede durar menos pero bueno les tienen que decir que se lo están entregando y no puede faltar los elementos que ustedes pueden observar en el programa en el programa que hicimos de los collares en la santería y también están en los collares en Paloma Yombe eso es una de las cosas en segundo lugar Ozun no tiene eso o sea Ozun tiene otras cosas eso ya es una burla y las personas van a traer después su eleguá lo vamos a abrir vamos a abrir todos los eleguás que traigan de los zancocheros y entonces vamos a ver todas las cosas que que traen realmente este programa recuerden que es para ustedes para protegerlos lo más importante para nosotros para el sendero de los brujos son ustedes todos los cientos de personas o miles de personas que se han acercado aquí ustedes veanlo todos los comentarios son positivos trabajamos bien tratamos de de siempre no perder ese objetivo y ese juramento cuando nosotros nos hacemos el santo o nos hacemos o bauriates o nos rayamos o la gente que también es bavalao y desarrolla todo eso incluso en el vudú tenemos algo muy importante juramos servir a la gente no servirnos de la gente eso recuérdenlo ustedes van por un servicio nosotros tenemos obviamente con el respeto nosotros le damos mucho respeto hace poco una persona me comenta que fue un dejado y y me llamó ah es que ese wey se lo trajo y dice oye cálmate estás hablando del padrino o sea y y entonces lo cayó yo le dije no no lo calles por eso nada más dile lo siguiente el padrino te trata con respeto el padrino ha sido atento contigo padrino se conlleva bien contigo si ah entonces es el mismo trato como padrino no somos intocables si yo los trato mal les digo malas palabras o algo así pues también me pueden mentar la madre o sea yo también me lo merezco porque esto es de ida y vuelta si yo los trato de la chingada pues también tienen eh tienen ustedes la posibilidad de darme una patada en el trasero pero mientras yo los trate bien les abre de forma adecuada desde su tiempo sentan a gustos ahí sea caballeroso con todos ustedes entonces pues si yo puedo exigir lo mismo porque no es de ah el padrino no se equivoca es que el padrino es un ser inmortal superior no 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 aquí todo es recíproco y nadie puede recibir lo que no da no quiero que sea muy largo este programa vamos a hacer muchos programas y de verdad que todos están invitados no soy una persona que tenga miedo eso se los puedo jurar porque yo sé los espíritus que me protegen y ya basta pero ustedes me pueden ayudar somos más de 40 mil personas en el sendero que están apoyando esto y que yo sé que tengo ese respaldo de mis santos de mis empungos y de todos ustedes porque al igual que yo queremos progresar queremos hacer las cosas bien ustedes también quieren tener su fe bien quieren tener bien sus fundamentos quieren tener bien ceremonias y al igual que yo muchos de ustedes también amamos estas religiones estos cultos si este programa te gustó da like comparte y de verdad comparte para que la gente se dé cuenta de verdad esto es importante que ustedes compartan lo voy a subir en el facebook también que casi no lo uso no me gusta mucho el facebook no sé por qué porque luego ahí te tardas mucho tiempo viendo muchas tonterías pero bueno lo voy a subir también para que puedan compartir pueden compartir desde youtube compártanlo por favor esto es muy importante suscríbanse toquen la campanita y dejen sus comentarios si fueron víctimas aquí aquí tienen un lugar si ustedes están haciendo las cosas bien también aquí tienen un lugar pero de nueva cuenta yo me despido de todos ustedes y recuerden que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias y dejen suscríbanse